¿Cómo hacer si existe un error en el cambio del domicilio? ¿Cuándo estaba previsto iniciarse el periodo de inscripción para los nuevos candidatos para las elecciones de febrero del próximo año? Estas interrogantes se las dilucidamos en la siguiente nota. Desde este 9 de septiembre inició el proceso de reclamos administrativos del registro electoral para quienes realizaron el cambio de su domicilio. Este proceso culmina el 23 de septiembre. Este es un proceso personal porque si lo dejamos abierto a la página web no tenemos el respaldo de que es un acto voluntario del demandante. A través de la página web www.cne.gov.ec las más de 25 mil personas que realizaron este proceso deberán ingresar su número de cédula o sus datos completos. Al presentar error en la información podrán realizar el reclamo administrativo por escrito, adjunto el formulario provisto por el CNE y acompañado de la copia de cédula de identidad. Por otra parte el director provincial del Consejo Nacional Electoral, Jorge Velasco, señaló que desde Quito ya se está capacitando a quienes se encargarán de dar a conocer el manejo del voto electrónico. El día viernes estuvieron aquí ya varios funcionarios en los cuales se determinó y a sitios se estableció logística a fin de dar las facilidades para poder nosotros empezar a trabajar con el voto electrónico. Además indicó que desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre serán las inscripciones para los candidatos que participarán en las próximas elecciones seccionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!